Sí, Lagarto, vinimos hasta el Ministerio de Trabajo de la provincia porque el Club Instituto Atlético Central de Córdoba atraviesa desde hace un tiempo un proceso preventivo de crisis establecido, presentado por la nueva dirigencia encabezada por Roberto Castoldi. Esto da la posibilidad de reducir el personal por lo menos a la mitad y hay un gremio, UTEDIC, que es de la Unión de Trabajadores de Entidades Civiles que pretenden resguardar la tarea, la labor de estos trabajadores. ¿Cuál es la situación actual? Buenos días. La situación actual es que en el marco de la presentación de un preventivo de crisis que al día de la fecha no ha sido aprobado por el Ministerio de Trabajo, notamos varias irregularidades en cuanto a la presentación. Primero porque dentro del marco preventivo de crisis se tiene que citar a todos los gremios involucrados, dentro de la institución que maneja Instituto de Córdoba, dentro de su club, hay varios gremios que no van a ser afectados, lo cual ya es una irregularidad y el Ministerio igual continúa y avanza sobre esta cuestión de la apertura del preventivo de crisis. Este preventivo supuestamente iba a afectar a 50 trabajadores, 25 nucleados en rama por reunión que son los controles de acceso a los estadios del fútbol, boleteros, inspectores y acomodadores y 50 compañeros que son los que nuclea también a la seccional Córdoba que son los empleados de planta de permanente que son los encargados de todo el mantenimiento del club y el funcionamiento del mismo durante toda la semana y los días de partida. ¿Pretenden, creen ustedes desde la dirigencia, reducir el personal? ¿Por qué motivo? La verdad que no lo entendemos por lo que han presentado ellos en el concurso preventivo de crisis, necesita presentar tres balances con pérdidas, han presentado un solo balance con pérdidas, los últimos dos balances dan entre 46 y 42 millones de pesos de ganancias, de excedentes, no ganancias como dicen ellos. No sabemos por qué se han tomado la medida con los trabajadores. Lo que más nos preocupa es que a espaldas del gremio, a espaldas del gremio han procedido a hacer este acuerdo espurio, como dice nuestro letrado, con todos los trabajadores, ofreciéndole no lo que ofrece el gobierno nacional a través de la doble indemnización, sino la indemnización que a ellos les parece. Eso nosotros lo repudiamos desde el gremio a nivel, tanto la sección del acuerdo capital como a nivel de la UTAI nacional, que es la que representa el compañero Martínez. Bien, sí, se han hecho en realidad acuerdos supuestamente bajo la modalidad del retiro voluntario. El retiro voluntario este no fue informado a ningún miembro de comisión directiva y han venido sin patrocinio letrado a arreglar pura y exclusivamente lo que el club consideraba que les correspondía, haciendo renunciar a los compañeros no solo a la doble indemnización, sino a todo lo que se les ha deuda. Tiene deuda el club, para nombrarte algunas, deuda de la contribución social, no tienen RT hace un montón de tiempo. Lo que pretende el club es, de esta manera, precarizar todos los servicios que están bajo los convenios colectivos de UTAI. Bien, por último, ¿piensan establecer alguna medida de fuerza y de esta manera no dejar que Instituto comience las actividades, las competencias oficiales? Primero lo que queremos ver, a ver qué papel va a tomar el Ministerio de Trabajo en cuanto a esto, porque hasta el día de la fecha lo único que se ve es que acá hay una connivencia implícita del Ministerio de Trabajo. Es más, en este momento, la semana pasada, la anterior, perdón, que estuvimos celebrando acá también una audiencia de conciliación, en el aula contigua donde estábamos celebrando eso, el Ministerio estaba aceptando los retiros, supuestamente retiros voluntarios, de la gente sin patrocinio letrado, de ningún letrado del sindicato, lo cual nos parece, la verdad, bastante llamativo. Repregunto, ¿peligran el inicio de la competencia oficial? Haciéndote eso, no descartamos ninguna medida de acción directa y haremos lo que nos mande nuestro Secretario General. Muchas gracias. Al contrario. ¿Siguen allí ustedes, Lagarto? Bueno, perfecto, muchísimas gracias. 11 con 4, hacemos la tandita, ¿eh, Belindal?